seguimos agregando más oscuridad en este caso en el flamboyant para que no se vean los colores planos en este rojo lo que yo hice fue que le agregué un poco de negro entonces la luz viene de arriba de arriba pero también del lado izquierdo de nosotros que de esa manera podemos ver que esta artesanía tiene luz y sombra no se ve solamente plano que cada persona lo hará con su forma particular de expresión esta es la mía entonces aquí seguimos trabajando vamos a agregar después que ponga estos tonos oscuros rojos oscuros del flamboyant vamos a agregarle también un poco de iluminación al cielo cerca del horizonte que es la parte donde nosotros podemos ver la mayor claridad vamos a agregar en este caso un poco de blanco puro encima de los otros colores un poco de blanco puro como si fueran unas unas nubes también por esta zona ok lo hacemos por acá para diferenciar podemos decir que tenemos en el fondo del cielo entonces tenemos varios tonos ustedes pueden ver todo el proceso de elaboración de este trabajo desde el principio como hemos llegado a este punto como hemos llegado a este punto entonces ahora vamos a tengo un azul oscuro por acá me lo vamos a presentar de un azul oscuro aquí una pequeña cantidad para agregarle estas rayitas que nos van a significar las tablas de este lado de la casita que estamos haciendo ok entonces ahí vemos ya estamos prácticamente finalizando este es el vídeo final bueno este trabajo está llegando a su final ok un poquito más de oscuridad por aquí trabajo con fines decorativos artesanal tenemos un verde por acá para intensificar muchas veces en el acrílico uno cuando está trabajando tiene que rectificar nuevamente agregando el mismo color que uno ya realizó miren una cosa los colores como dije en los vídeos anteriores si usted ve este trabajo en vivo puede observar que los colores son más claros que lo que se están viendo en este momento acá por ejemplo este verde que se ve en el vídeo muy oscuro se está viendo muy oscuro pero verdaderamente este este verde es un verde muy claro en la parte primaria en el vídeo se ve oscuro oscuro pero en verdad es un color llevando cuyo fin es representar una de las características del latino un clima cálido ese color no es el color que lleva ahí el que se está viendo en el vídeo no es es un color bien es un color bien intenso bien bien brillante vamos a dejar el trabajo acá espero que les haya gustado y que pongan en práctica esto soy santos méndez